De la violencia psicológica, valga decir que es una de las más invisibilizadas, ya que lo tenemos muy normalizado justamente por nuestras creencias o por nuestra educación a través de los estereotipos de género y de lo que se nos ha inculcado que tiene que ser femenino versus masculino. Entonces dentro de esto nos damos cuenta que la violencia psicológica, como lo vuelvo a decir, sigue estando muy normalizada y eso perjudica incluso que pueda ser denunciada. La violencia psicológica se identifica porque son alteraciones a nuestro autoestima, también nos genera inseguridad y nos genera incluso trastornos psicológicos. Hay un sinfín de ejemplos con los que podemos nosotras las mujeres identificar la violencia psicológica, llámese humillaciones, insultos, cualquier tipo de grosería que se nos diga a nosotras, a nuestras hijas e hijos también, obviamente pues es una violencia psicológica hacia nosotras.